Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud disfruta tu programa que comienza en estos momentos la fe del creyente muy muy buenas tardes mis hermanos hermanos aquí estamos aquí estamos nuevamente después de una breve ausencia por ahí nos la tecnología no nos permitió hacer una transmisión adecuada en la semana antepasada pero aquí estamos aquí estamos nuevamente y vamos a retransmitir precisamente el tema de esa ocasión para que así la semilla que el eterno dispuso para nosotros llegue como debe de llegar a cada uno de nosotros para que así seamos fortalecidos seamos llevados a otro nivel de espiritualidad otro nivel de vivencia de la palabra fortalecimiento fortalecimiento en fin mis amados hermanos y la semana pasada no estuvimos por aquí también un tema precioso que requería dedicarsele toda la atención a nuestra comunicación en donde se van desconstruyendo de aspectos doctrinales que durante tantos tantos años han impedido que el creyente camine con las bendiciones en su vida vive en esta tierra como lo dice mashiach 100 veces más lo que dejes por seguirlo a él y seguir al evangelio más bien esta enseñanza ustedes la podrán encontrar en el canal de youtube de java ministerios y se refiere al espíritu santo les recomiendo les recomiendo que vayan y la 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 vean la escuchen la estudien es una enseñanza preciosa una enseñanza preciosa en verdad que permite entender muchas cuestiones que requieren ser replanteadas dentro de nuestras congregaciones y bueno aquí en el programa la fe del creyente estamos trayendo precisamente también con mayor profundidad las enseñanzas que el eterno quiere que nosotros tengamos para que podamos caminar con certidumbre y hoy es lo que lo que tendrás en este programa un servidor lucino javier garcía vecina siervo de yashua miembro de java ministerios y viviendo ahí precisamente en java ministerios y nuestra congregación se ubica en la ciudad capital de tamaulipas ciudad victoria en méxico desde acá desde muy al norte del continente americano y bueno pues como es ya costumbre recomendarles que se hagan de su lápiz se hagan de su cuaderno de sus hojas para escribir para anotar aquello que les inquieta de lo que escuchen aquí aquello que les llama la atención aquello que les invita a profundizar aquello dicho metafóricamente que les da costilla que les da comezón si aquello que les interesa pues aquí se trata de que tú recibas esa semilla llena de vida llena de amor llena de instrucción son semillas semillas preciosas de sabiduría perlas de sabiduría que hay a través de este programa y a través de todos los programas que ofrece java ministerios en su en su oferta de formación porque eso es lo que ofrece java ministerios te lo recalco java ministerios ofrece un proceso de formación un proceso de formación que hemos vivido en los sabaitas un proceso de formación que nos lleva gradualmente y con conocimiento con conocimiento escritural con conocimiento toral o sea instrucción toral sabiduría pero también con herramientas instrumentos y armas porque estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe entonces pelear la buena batalla de la fe implica una contienda y esa contienda está en el terreno de la guerra espiritual recordemos que el Rav Shaolo es el que nos abre digamos la teoría respecto de la guerra espiritual y es cuando habla de que nuestra lucha no es contra carne o sangre es decir no es contra un ser humano sino contra las entidades espirituales de maldad que pululan no las vemos a menos que el señor te ha dado al do si pero no las vemos pero ahí andan ahí están y si bien no pueden tomar posesión si el satán inducen pensamientos induce estados de ánimo entonces aquí de lo que se trata es que tú vayas poco a poco haciéndote de todas esas herramientas armas ese conocimiento y te constituyas en ese esforzado y valiente a semejanza de Josué si para poner por obra todas los mandamientos del eterno y ello entonces te traiga bendición si y que enfrentes la violencia en la cual las entidades espirituales de maldad involucran para impedir que tú tomes o llegue a tu vida esté en plenitud en tu vida el reino de el eterno entonces mi hermano abre tu mente abre tu corazón recibe solamente ya te lo te lo he repetido y y lo repetimos quienes hemos estamos transmitiendo a través de los distintos programas semejaba suspende el razonamiento un poco 50 minutos suspéndelo si ya cuando terminan los 50 minutos de la transmisión entonces ya tú vas y cuestionas racionalizas escudiñas si para que tú puedas ser llevado te dispongas para ser llevado por el Ruah Elohim por el Espíritu de Dios si a la verdad si te regales todavía profundidad en eso que tú vas a escuchar aquí pero eso implica que te dispongas implica que creas implica que no permitas que el Espíritu de Grecia haga lugar en ti entonces mi hermano aquí te decía que Java te propone un proceso de formación un proceso de formación que gradualmente te va a llevar a que a que te constituyas en ese guerrero espiritual si a que enfrentes la buena batalla de la fe a que tengas el galardón al final de la carrera si para que transites por ese camino angosto que Mashiach vino a revelarnos si y puedas estar al lado derecho cuando se habla se abra el libro de la vida y tu nombre esté inscrito ahí si y en tu libro de la vida estén los méritos que tú hayas hecho y los méritos de la sangre de Mashiach entonces te invito mi hermano a que a que aceptes la oferta que te hace Jabbá Ministerios para formarte empieza toda la semana tenemos tenemos algo que ofrecerte más de los días de la semana tenemos algo que ofrecer en Shabbat el sábado que se conoce de manera común como sábado es Shabbat necesidad de reposo un séptimo día es el mensaje principal si al siguiente día a las ocho y media de la mañana tú puedes escuchar Vida en Armonía si a través de Radio Tamaulipas en el 107.9 de FM si esa hermanita angélica María Mendoza ella se encarga de esta transmisión donde se te dan también aspectos que te llevan a tener a buscar estar en armonía tener una vida en armonía el lunes nuestro queridísimo hermano Edgar de la Sancha el jovial hermano Edgar de la Sancha que habla muy querido por cierto este con jóvenes en Java él les trae ese programa si bien está destinado a los jóvenes los destinatarios principales son los jóvenes pero los temas si son de interés general ahí puedes abrevar también para que puedas tú crecer como creyente y bueno este ese mismo día a las 7 de la 19 ahora 7 de la noche podrás tú ver a través de Facebook porque eso es una transmisión abierta a menos que el Eterno disponga otra cosa porque también es así ha ocurrido que el Eterno dice esta es transición cerrada y se da transición cerrada no ha ocurrido recientemente pero ahí podrás ver las enseñanzas de Torah la fuente la fuente es Torah y es una instrucción preciosa porque ahí encuentras hacia dónde dar los pasos a qué distancia la dirección etcétera la intensidad en fin para que puedas tú tener lo que dice nuestro Padre Eterno para que vivas bien para que te vaya bien y bueno pues el martes tienes aquí la fe del creyente a esta hora si si en algunas ocasiones te enteras ves escuchas que va a estar abierta nuestra gran oración que ocurre a las 19 horas del día de hoy este regularmente vaya si pues puedes tú estar participar de ella incluso pedir que hagan oración por ti no es muy seguido que esté abierta nuestra reunión de oración pero ahí nuestra reunión de oración lo que vemos en Shabal lo que vemos en las enseñanzas de Toral Lunes ahí lo llevamos al ejercicio si hemos hecho guerra espiritual por nuestros hijos por nuestras finanzas por nuestra familia por nuestros los pecados de nuestras generaciones pasadas en fin es es contienda directa para chispar al Satán de nuestras vidas y así que dar el lugar a que Mashiach destruya esas obras que ha construido a lo largo de nuestras vidas el miércoles encontrarás a las 6 de la tarde 18 horas el programa retornando a la verdad ahí nuestro querido hermano Guadalupe Estrada también ahí se pone las pilas y te enseña también Torá te lleva a la verdad a las sendas antiguas para que tú abreves en ellas que bueno desafortunadamente el cristianismo moderno tácitamente los niega a veces abiertamente el jueves a las 15 horas puedes encontrar tú un programa que está sustentado por los que somos estudiantes de Torá ese programa se llama Perla de Sabiduría y ahí traemos también enseñanzas de Torá es que es tan fundamental sí tener esas esas enseñanzas porque esa instrucción precisa para tu vida sí ahí cuando dice Mashiach perdona para que seas perdonado bueno ahí se te instruye cómo perdonar sí se te habla con más detalle por eso por eso ahí hay minucio ahí hay detalle sí ahí hay cuestión más más profunda entonces ahí es donde tú vas a aprender con mayor precisión lo que está en el fondo en los mandamientos y entonces puedas tú evitar caer en transgresión a las 19 horas el jueves también tú vas a encontrar un programa sí de un inserio también que no hace muchas semanas recién abrió en un inserio se llama mujeres maltratadas mujer mujer esposa si tú estás en situación de maltrato ahí tienes un recurso ahí tienes un espacio para que tú recibas instrucción toral instrucción bíblica para que puedas vivir 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 bien tu matrimonio para que puedas tú hacer que tu familia también camine camine como el eterno quiere que camine sí entonces es importante también que abreves en esta en este programa en este ministerio para que así seas fortalecida sí entonces tienes ahí un un recurso también por el cual puedes optar para que tú seas restaurada y ya el viernes bueno ya está aunque ya las parasha de la semana ya está en youtube bueno tú puedes acceder ahí cafeciendo y aprendiendo de palabra programa semillas de fe como puedes ver tienes un un stock sí bastante completo sí de 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 instrucción de recursos para que tú puedas caminar con certidumbre con certeza en tu ser como creyente y bueno pues este este programa mi hermano pues la fe del creyente trata de contribuir a que tú camines en esa certidumbre y bueno estamos estamos con el tema de de la oración te decía mi hermano estamos ya sobre el séptimo tema sí la oración de petición en la próxima semana si el eterno no dispone de otra cosa veríamos la oración de provisión sí hemos visto entonces esos siete temas cerramos hoy el séptimo empezamos con el tema general de la oración para ver a quién se dirige el lugar para orar la forma en que se acerca a un hoy abue etcétera sí cuando son el segundo tema fue ver cómo son contestadas nuestras oraciones qué qué cuáles son las condiciones para ello sí vimos también esa disyuntiva que tenemos en el tercer programa de orar o no orar y cómo el no orar obedece a veces a que hay inmundos que nos atacan complacencia incredulidad desánimo falta de ganas doble ánimo etcétera etcétera sí pero también aquí pudiste enterarte de las razones para así orar dos dos razones poderosas uno que tenemos un Dios soberano y tenemos segundo un Dios inmutable en el cuarto tema veíamos las razones de por qué mantenerse en oración y esencialmente se centró en poder en el poder que el eterno nos dio el poder que Mashiach depositó en nosotros poder y autoridad sí y además el espíritu de Elohim el el Elohim también puso poder sobre nosotros y bueno como vimos también como el eterno pone su poder a nuestras oraciones como pone su poder en nuestras oraciones y nos devuelve las salvaciones que necesitamos para poder seguir teniendo las bendiciones que Él dispone para nuestras vidas vimos también en un quinto tema la actitud correcta en la oración en el sexto tema vimos la persona de la oración vimos que Dios es nuestro Padre Yahweh es nuestro Padre pero que hay un mal Padre también que es el Padre de mentira y es el Satán en cambio Yahweh es el buen Padre sí y bueno en este séptimo tema que el día de hoy cerraríamos la oración de petición vimos que Dios quiere que le pidamos y Mashiach Yahshua Mashiach nos enseña cómo cómo pedirle ¿sí? en su nombre y hay más hay una estructura que vas a ir conociendo hay una manera de pedirle esencialmente es el nombre en el nombre de Mashiach y bueno también vimos que el reino del eterno está aquí porque porque cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu reino venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino pareciera que estamos pidiendo el futuro pero no Mashiach nos mostró que el reino ya está aquí ¿sí? y que ese reino es está dentro nuestro en nuestro corazón y ahí Mashiach es el rey que lo gobierna ¿sí? y hoy hoy vamos a ver ¿sí? que la voluntad del eterno ¿sí? es es lo mejor ¿sí? hasta allí es donde hemos estado viendo a lo largo de estos programas pero también a lo largo de los demás programas hay bastante instrucción mi hermano entonces hoy les transmitimos esta tercera parte el tercer subtema del tema número 7 la oración de petición y es justamente ser conscientes de que cuando hacemos el Padre nuestro cuando rezamos cuando oramos el Padre nuestro ¿sí? estamos pidiendo en una parte por eso es la oración de petición en este caso ¿sí? hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo ¿sí? y hay que ser conscientes de lo que estamos diciendo venga a nosotros tu reino ¿sí? y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo estamos pidiendo la voluntad del Eterno ¿sí? y es necesario vaya que que nosotros entendamos esto porque es mejor caminar en la voluntad del Eterno y y nos lo dice nos lo dice en Deuteronomio 28 ahí nos lo dice en en el versículo número 1 ¿sí? nos dice que pasará que si oímos atentamente la voz de Yahweh nuestro Dios fíjate oí para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él prescribe para nosotros para vivir bien y nos vaya bien entonces lo que hará nuestro Padre Eterno es exaltarnos por sobre todas las naciones de la tierra ¿sí? pero también nos dice en el versículo 2 que vendrán las bendiciones que era en lista desde el versículo 3 ¿sí? hasta el versículo 14 aunque en el versículo 1 ahí también habla de una bendición de la exaltación por sobre todas las naciones de la tierra sobre las personas que te rodean ¿sí? las personas que están cerca sea tuyo ¿sí? vas a ser cabeza y no cola ¿sí? entonces aquí es donde Él nos está diciendo haga mi voluntad porque es la voluntad si haces tú mi voluntad yo te voy a bendecir ¿sí? y luego en el versículo 28 15 dice pero mira si tú decides no escucharme entonces vaya va a ocurrir lo que a continuación te voy a decir dice si no procuras tú cumplir mis mandamientos y los estatutos que Él pone delante de nosotros Él nos nos pide que cumplamos entonces van a venir maldiciones así lo expresa y nos alcanzarán ¿sí? aunque no queramos nos alcanzarán entonces es mejor la voluntad del Eterno es mucho mejor la voluntad del Eterno y mira fíjate que estaba leyendo el día de hoy cómo este las cosas están funcionando de mal en peor en el terreno de la salud estaba viendo que hay una nueva cepa del coronavirus y que ahorita está en jaque el Reino Unido porque ahí es donde se detectó esa nueva cepa que es más letal que la que ha estado atacando ahí así y bueno hay promesa de sanidad hay promesa por parte del Eterno y Yeshua dentro de sus ministerios y la profecía es que Él vino a sanar nuestras enfermedades en éxodo en éxodo 15 26 nos dice el Eterno si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos sus mandamientos y guardarás todos sus estatutos dice fíjate ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaría a ti porque yo soy Jehová tu sanador y mira el mundo moderno también se ha vuelto caótico se ha vuelto con muchos cambios muy rápidos con mucha celeridad vaya ya te lo dije en otros programas el ejemplo que te ponía cuánto tardas en ser nuevo un modelo de teléfono apenas salió y seis meses más adelante y esa otra versión de él entonces cambian muy rápido y eso también incita o invita hace que se tenga una percepción de que las cosas son de mucha rapidez y eso contamina también los momentos de la oración ahí se dice a veces por parte de algunos predicadores mira no es necesario que hagas muchos minutos de oración o que hagas pocos pero de buena calidad con eso es suficiente y no Mashiach no dice eso Mashiach no dice eso Mashiach invita al contrario que estemos en constante oración todo el tiempo el Rashabolo también hace recomendación similar ¿sí? entonces necesitamos entender que la voluntad del Eterno está siendo socavada precisamente por todos los medios masivos de comunicación por la internet incitan a que se transgreda se favorece la lujuria la codicia la avaricia en fin por nombrar algunas de las transgresiones que están señaladas en la escritura en los mandamientos ¿sí? se incitan al adulterio a la formicación etcétera ¿sí? la mujer como es vista esencialmente como un objeto sexual y todo eso entonces va en detrimento de la voluntad del Eterno entonces tú como creyente necesitas entender que la voluntad del Eterno es mejor ¿por qué? porque él lo promete que te liberará o no enviará no permitirá que llegue a ti las enfermedades de Egipto las enfermedades que dan al mundo al creyente ¿no? a menos que ¿sí? haya un decreto en contra tuya mía ¿sí? y sea necesario entonces que venga alguna de esas enfermedades pero viene con un propósito ¿sí? viene con un propósito porque todo lo que le pasa al creyente obra para bien dice el Rapsaulo bueno ahí está ¿sí? y también dice la escritura que el Eterno no mandará algo tan fuerte ¿sí? que no puedas tolerar que no puedas soportar ¿sí? entonces ahí está precisamente como el Eterno busca busca que tú retornes a Él y aunque no quiere Él solo quiere bendición para ti lo bueno viene de Él la bendición viene de Él y no quiere la aflicción para ti pero a veces es necesario por nuestra dureza de ser guis por nuestra desobediencia por nuestra rebeldía por estar en constante rebelión ¿sí? entonces detrás de esa justa misericordia porque es justa misericordia hay una oportunidad en la cual nos dice entiéndeme quiero que regreses a mí yo soy tu creador yo te formé con mis manos en el vientre de tu madre retorna a mí ¿qué andas haciendo lejos creyéndole al mundo? ¿sí? hay quien usa el mundo para para ponerte tentación y sabemos quién es aquel que tentó a Yahshua ¿sí? entonces es necesario entender esto y bueno el Rav Shaul en Romanos 12.2 nos dice no se amolden a este mundo más bien transformarse por la renovación de su entendimiento de modo que puedan discernir diferenciar discriminar cuál es la voluntad de Elohim lo bueno lo agradable y lo íntegro o sea la voluntad del eterno es buena agradable y perfecta aún 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 su justa misericordia ¿sí? porque imagínate hermano justa misericordia justicia y misericordia juntas ¿sí? pero por delante la misericordia imagínate que aplicara su justicia la pusiera por delante ¿qué sería de ti? ¿qué sería de mí? y bueno hemos ido aprendiendo los Javaitas te lo comparto ya te lo compartía en la primera versión de esta transmisión vaya ¿sí? que nosotros hemos aprendido a pedir la voluntad del eterno en nuestras oraciones de la mañana del mediodía tarde y noche ¿sí? hacemos peticiones de esa naturaleza ¿sí? usamos un un libro que se llama Sidurk ¿sí? y entre algunas de las oraciones decimos que se magnifique y santifique su gran hombre en el mundo que él creó conforme a su voluntad que haga reinar su soberanía y haga florecer su salvación eso es una parte de las varias oraciones que hacemos y que estamos diciendo ratificando lo que decimos en el Padre Nuestro venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad ¿sí? ¿por qué? porque es buena la verdad y perfecta y nos trae bendición ¿sí? y bueno no lo dijo hazme caso hazme caso acepta la oferta de bendición para que vivas bien y para que te vaya bien ¿sí? y mira veíamos el ejemplo un ejemplo de quien le fue muy bien y este fue el rey David ¿sí? y esto está relatado en Hechos 3 a 36 dice porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y dio corrupción ¿qué pasó con David? ¿qué fue lo que hizo posible que él viviera de esta manera? ¿sí? y sobre todo que tuviera más bien que tuviera esa enorme prosperidad abundante prosperidad que tuvo pues fue precisamente su obediencia a la voluntad de Yahweh le valió precisamente esa gran prosperidad que tuvo aunque sabemos porque está escrito pues que la regó metió la pata ¿sí? y sin embargo el Eterno mantuvo su pacto con él ¿por qué? porque ya te lo decía se volvió y le dijo Señor perdóname perdóname y me arrepiento de lo que hice ¿qué es eso? es lo que decía Mashiach ¿sí? Jesús la versión griega de Mashiach Jesús dice arrepentidos arrepiéntanse ¿sí? bueno realmente si escucharas tú no la traducción griega sino la voz de Mashiach en hebreo diría Teshuvah ¿sí? hacer Teshuvah hacer Teshuvah implica hacer arrepentimiento implica pedir perdón implica restituir cuando es restituible el daño que se hizo ¿sí? y también se pide fortaleza se pide ayuda al Eterno para poder no volver a caer en la misma en la misma transgresión ¿sí? entonces David fue lo que hizo eso no fue lo que le valió ¿sí? pidió perdón y caminó a partir de ahí ¿sí? en la voluntad de Yahweh su reino fue conforme a la voluntad de Yahweh pero ¿qué pasó con sus hijos? no gobernaron conforme a la voluntad del Eterno ¿y qué fue lo que pasó? el pacto se deshizo y te decía en aquel entonces yo te lo reitero imagina imagina ¿qué pasaría si nosotros camináramos en la voluntad del Eterno así como lo hizo David así como lo hizo Abraham ¿sí? el ejemplo más claro más importante de caminar conforme a la voluntad del Eterno porque el camino delante del Eterno no necesitó ir al ladito de Yahweh para que lo fuera corrigiendo no él sabía lo que tenía que hacer así nosotros por eso es necesario la Torah la instrucción ¿sí? imagina nuestros hogares nuestras vidas nuestros hijos nuestros nietos nuestro linaje el gobierno de tu país ¿sí? siendo siendo gobernado por la voluntad de Yahweh tendríamos indudablemente a semejanza de David prosperidad habría sanidad también ¿sí? se cumplirían las promesas ¿sí? y bueno lo haríamos siendo uno de Mashiach siendo uno en él y permaneciendo en él y habría entonces esa correspondencia con las promesas con las promesas que el Eterno y el propio Mashiach nos hacen en la Escritura ¿sí? por eso es importante mi hermano es importante que entiendas la necesidad la conveniencia y el deber y el deber ser de ceder el gobierno de nuestras vidas a Yeshua porque haciendo la voluntad de Yeshua hacemos la voluntad del Eterno porque eso fue lo que vino a enseñarnos Mashiach que es posible hacer la voluntad del Eterno y en donde se expresa la voluntad del Eterno de manera sintética en los 10 mandamientos ¿sí? dirías bueno ¿y qué? tengo que cumplir los 613 mandamientos no 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 porque hay algunos que están en correspondencia con el templo y el templo el templo ya no existe ¿sí? entonces no es así como como antaño es posible hacer la voluntad del Eterno y Mashiach no dice que sí sí es posible entonces mira cuando hay una creencia generalizada en el cristianismo que cuando se hace la oración del pecador ¿sí? la oración de fe ya eres nueva criatura no hay o sea es 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 una expresión no cierta no cierta ¿por qué? porque la nueva criatura no es no ocurre por arte de magia ¿sí? no es una transmutación inmediata vaya así no 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 es un proceso es un caminar constante es una transición constante de la vieja naturaleza al nuevo ser por eso está la buena batalla de la fe en eso consiste lo que está de trasfondo ¿sí? la carrera la cual también alude el Rav Shaulo está de fondo en esto que te estoy diciendo entonces a ti mi hermano que recién llegas la magia tampoco es para que te asustes sino para que te dispongas o sea no no todavía no hay nueva criatura apenas empezaste ¿sí? apenas se inicia esto y espérate que por tu corazón dispuesto ¿sí? y por la consecuente actuación conforme a la voluntad de Dios aunque te cueste aunque te caigas eso te va a traer bendiciones y algo que inevitablemente vendrá es Shalom Paz aunque la palabra Shalom es mucho más tiene más significados te lo dejo en paz esa paz que es muy difícil de entender vaya que nos da Mashiach bueno viene viene de esa manera entonces entra en la transición ¿sí? acepta acepta el gobierno de Dios en tu vida acepta el gobierno de Mashiach sé uno en él y él estará en ti ¿sí? entonces tu conducta reflejará que estás gobernado por Mashiach y es donde se irá viendo precisamente la nueva criatura ¿sí? por eso el rey Saulo también nos dice en primera en la nascencia 5.18 dice dad gracias en todo dad gracias fíjate como aquí está de fondo el mandamiento de un corazón agradecido dice dad gracias en todo porque esta esta o sea dad gracias en todo es voluntad de Dios para con vosotros para contigo para conmigo en Yeshua Mashiach ¿sí? entonces nuestro corazón nuestro corazón debe de ser agradecido es un mandato que tienes ¿sí? y bueno en primera de Pedro también nos dice en primera de Pedro 4.2 para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres sino vivir conforme a la voluntad de Elohim ¿sí? y bueno tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios y te lo vuelvo a decir están los mandamientos pero ¿cómo cómo lo hacemos? ¿sí? y mira hay algo que Mashiach nos dice en Juan 7.17 y es importante también que lo tengas en cuenta mira hay una consecuencia favorable de hacer la voluntad de Dios ahí no lo dice dice el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá conocerá entenderá discernirá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi juventud el que todo es la voluntad de Dios el que yo la haga nos da la capacidad de poder discernir conocer si lo que Mashiach nos enseña en los evangelios es voluntad de Dios yo te digo que sí porque el evangelio nos lleva a la Torah Mashiach habló Torah enseñó Torah vivió Torah o sea instrucción Mashiach vivió instrucción enseñó instrucción habló instrucción él en sí mismo era instrucción vaya era la vivencia de la instrucción del eterno por tanto nos remite a Torah instrucción y la instrucción Torah nos devuelve el evangelio entonces esa es la manera que podemos ver la voluntad de Dios en Mashiach entonces nos trae entendimiento y es un beneficio que nosotros necesitamos podemos precisamente discernir escudriñar y entender cabalmente la palabra del eterno pero reclama de que tú escudriñes de que tú estudies de que no te confíes nada más en lo que te estoy diciendo ahorita por ejemplo lo que te dice tu pastor no ve y estudia escudriña porque el espíritu de verdad te va a llevar precisamente a la verdad disponte y mira no 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 sólo ocurre a nivel a nivel de intelecto no ocurre a nivel espiritual y ese es el punto deseable no es tanto que entiendas aquí sino a nivel espiritual para que tu espíritu si esté conectado con el espíritu de Elohim si y el puente que es el alma esté también congruentemente con el espíritu tuyo y el espíritu de Elohim y tu carne sometida al espíritu esa es la manera si entonces la clave es hacer la voluntad del eterno de pedir su consejo para y en todo y lo que tiene el eterno es que él revela su voluntad para quien la pide para quien le pide revela mi cual vamos ayúdame aconsejame en eso que voy a hacer yo anoche lo hacía en una decisión que tomé le pedí perdón porque lo tomé sin pedirle consejo sin pedir su autorización y le dije señor si no es tu voluntad lo que yo pretendo hacer señor deténme y lo hizo mi hermano lo hizo porque no era su voluntad ahí es donde te doy testimonio de que es cierto esto que te estoy diciendo si entonces cuando nosotros oramos en cualquier circunstancia buena o adversa o sea aquella que que hace que nuestra zona de confort no se mueva o la que la mueve definitivamente siempre hay que decirle hágase tu voluntad porque así es y lo que hacemos sabes te decía en la primera transmisión le está diciendo sabes que padre eterno yo sé que mi conocimiento no se compara con el tuyo en esta situación que estoy viviendo en esta situación con la cual debo tomar una decisión y sabes que someto mi voluntad a la tuya hágase conforme a tu voluntad definitivamente nuestro conocimiento no se compara con el de él por mucho que hayas leído la biblia no no se compara en lo absoluto sí y bueno siempre la solución del eterno será mejor que la que nosotros pudiéramos imaginar o buscar sí porque él creó el mundo él conoce cada una de las de las piezas de este mundo y las mueve para que venga a ti la bendición para que ocurra esa lo que ya conocemos como milagro sí para que en desafío a la física a la lógica ocurra aquello que nos resulta muy difícil de creer que puede ocurrir y Macías nos dijo muy claramente nos dio una muestra una muestra de la de cómo hacer la voluntad del eterno sí en Lucas 22 42 dijo padre si quieres si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya él es el que nos da el mejor ejemplo de cómo decirle al eterno hagas tu voluntad y así como a él a nosotros también nos corresponde y más como verdaderos discípulos de Macías y como hijos del eterno hacerlo de la misma forma hacer lo que hace nuestro maestro Yahshua a Macías y mira ay es que no basta con con oraciones elegantes que parecían mostrar una gran espiritualidad eso lo hacían los fariseos Macías lo dice si y Macías le llamó seriamente la atención entonces es con corazón dispuesto y Macías nos enseñó mira si tú vas a Juan 17 a Juan al libro de Juan capítulo 17 vas a encontrar una preciosa oración de Macías es lo que yo llamo una oración pastoral una oración de un pastor hacia sus ovejas es una oración preciosa léela y verás verás que tan hermosa no es esa oración si entonces la oración no es una cuestión de palabras solamente sino también una cuestión de convicciones que han sido convertidas en hechos entonces mi hermano te planteo nuevamente las preguntas ¿realmente está ocurriendo la voluntad del Eterno en tu vida? en tu familia en tu lugar de trabajo con tu esposa en el plano conyugal reflejas tú en esos y en otros ámbitos de tu vida la voluntad de Dios es importante que lo entiendas si es importante que tú lo revises y si fuera necesario que yo creo que sí vayas esta noche tarea 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 ponle ahí tarea tienes tarea para esta noche ve ante el Eterno tu cuaderno y tu lápiz y tu cafecito que está fresco tu té de canelita si y sube y pide al Eterno te revele que harás de tu vida todavía no están gobernadas por él si y aún así mira él nos dio el libre albedrío tú puedes orar o no orar tú decides congregarte o no congregarte diezmar o no diezmar sujetarte a él o no sujetarte pecar o no pecar controlar tus pensamientos o no controlarlos servirle o no servirle si pero estás pidiendo en esta oración de petición en este pasaje del Padre Nuestro dices hágase tu voluntad así como ocurre en el cielo que así ocurre en la tierra que así ocurre en tu vida si por eso es importante que entiendas que estás pidiendo hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo así en la tierra como en el cielo y bueno sabes que en el cielo las cosas van a ser diferentes si van a ser diferentes y está en Apocalipsis 21.4 ahí lo puedes ver dice enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron entonces puedes ver en el cielo no hay muerte no hay llanto no hay clamor ni dolor y la muerte la venció Masía y esa victoria es para nosotros esta carne este estuche esta mortaja que fue hecha del polvo de la tierra se va a caer en esta tierra por eso hay que temer a aquel que puede mandar nuestra alma a donde no nos gustaría estar por la eternidad donde hay oro y crujir de dientes para nada entonces aquí nosotros podemos vencer a la muerte y tener el rescate de nuestro cuerpo a semejanza del cuerpo espiritual de Masía permaneciendo en él permaneciendo en Masía entonces mi hermano hay que hay que ser consciente de esto que uno está orando vaya por eso mi hermano vas a continuar resistiéndote a que el reino de Dios esté en ti ¿si? vas a seguir resistiéndote a dejar que la voluntad de Dios se haga en tu vida la voluntad de Dios es mejor y lo estás pidiendo en el Padre Nuestro ¿si? porque es mejor una cadena de bendición que una cadena de maldición dice la Escritura y tendré en cuenta la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿si? hijos nietos bisnietos y tataranietos cuatro generaciones si hablamos de un de un progreso de setenta años por cada generación estamos hablando de doscientos ochenta años de maldición en tu linaje en cambio la cadena de bendición dice pero hago bondad por millares 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 de generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos y cuando dice millares no dice miles no dice mil dice millares entonces está hablando al menos de dos mil dice rashi un sabio judío ¿si? entonces mi hermano necesitamos nosotros entender todo esto ¿si? y necesitamos ser persistentes porque es una condición necesaria que Mashiach nos dice en Apocalipsis catorce doce y trece dice aquí está la paciencia la asistencia el aguante alegre y esperanzado la constancia la perseverancia de los santos de aquellos que se reservan para el eterno de que tratan de vivir fuera del pecado los que guardan dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los que guardan los mandamientos de Dios y la fe la fe la fe de Yeshua no la fe en Yeshua sino la fe de Yeshua ¿conoces cuál es la fe de Yeshua? no dudo que tengas la fe en Yeshua pero ¿sabes cuál es la fe de Yeshua? ¿sí? buena pregunta te la dejo de tarea ¿sí? y bueno el rey Shaul también nos dice ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? el reino de Elohim no se engañen que ni los fornicarios ni los idólatras ni los adultos ni los homosexuales ni los entregados a prostitución ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los calumniadores ni los estafadores ¿verdad? el reino de Elohim o sea ahí tienes una lista de conductas de actitudes de comportamientos que habla de lo de quien hace la voluntad contraria al eterno ¿por qué? esto nos lo dicen en 1 Corintios 6 9 a 10 y en 1 Corintios 15 54 nos dice ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad tu alma y tu espíritu en un cuerpo nuevo al semestrase de Mashiach y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita disuelta fue la muerte en victoria mi hermano ahí tienes ahí tienes esta preciosa enseñanza mi hermano ¿si? ahora si que aplica tu libro del Bedeio y tu libro del Bedeio tiene dos posibilidades solamente entrarle o no entrarle obedecer o no obedecer caminar en santidad o caminar en el mundo en trasgresión ¿si? eso es eso es mi hermano lo que tu pides en el Padre Nuestro en ese pasaje en esas pocas palabras que decimos en ese pasaje ¿si? venga a nosotros tu reino y hágase tu mental así como en la tierra en el cielo ¿si? entonces mi hermano mi hermano sé consciente sé consciente de estas palabras hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo fíjate lo que estás pidiendo sé consciente de ello mi hermano y efectivamente podrás ver que es mejor la voluntad del Eterno que nuestra propia voluntad ¿si? que nuestra propia voluntad que muchas de las pocas de no pocas veces está inducida por quien es el príncipe de este mundo por el Satán que induce pensamientos emociones sentimientos y se sirve de entidades espirituales de maldad que provocan desánimo pereza aletargamiento en fin ya los iremos viendo más adelante mi hermano entonces mi hermano con esto cerramos este séptimo tema o sub tema la oración de petición espero que mi boca haya dicho la palabra que debí de decir y no la que yo quise decir que tú hayas oído la palabra que debías oír y no la que querías oír pero sobre todo mi hermano que hayas escuchado oír es una cosa escuchar es más profundo es otra dimensión del oír ¿si? por eso anhelo mucho anhelo fervientemente que tú hayas escuchado he escuchado la palabra que necesitabas escuchar esa palabra que te redargulle esa palabra que confronta esa palabra que cuestiona que inquieta en la manera que vivimos en este mundo la manera que caminamos en este mundo en las obras que hacemos con nuestras manos en este mundo ¿si? para que nuestras manos estén limpias puras y nuestro corazón también igualmente esté limpio delante del eterno ese es el propósito de que tú conozcas todo esto mi hermano espero hayas oído espero hayas escuchado espero haber dicho la palabra que el eterno quería que dijera mi hermano y bueno con esto cerramos esta transmisión nos veríamos el próximo martes y el eterno no dispone otra cosa ya te adelanté veríamos la oración de provisión ¿si? para que te prepares para que de una vez le pongas ahí al menos a la hoja el título próxima semana oración de provisión ¿si? les habló Lucino Javier García Pesina un anhelante siervo de Mashiach anhelante de ser verdadero discípulo de él y sirviendo sirviendo en ah ministerios en Ciudad Victoria Tamaulipas desde donde transmitimos desde esta ciudad la ciudad capital del estado de Tamaulipas México hasta el próximo martes Shalom